¡Guardería Infantil! ¡El segundo turno! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Aaah! ¡Je, je, je! ¡Aaah! ¡Je, je, je! ¡Aaah! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Aaah! Chicos, ¿qué está pasando aquí? ¡Uy! ¡Ana está aquí! ¡Uy! ¡No estamos haciendo nada! ¡No, no, no! ¡Hola! A ver si todos se han despertado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todos los niños están aquí. Chicos, ya que queréis divertiros, ¡vamos a divertirnos! ¡Aaah! ¡Je, je, je, je! ¡Yo voy primero! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Uy! Yo no quiero ir a la piscina, que me acabo de lavar el pelo. Vale, Poppy. Entonces te ayudo a lavar la carita. ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí están las toallas! ¡Vamos a secaros! ¡Uy! 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 ¡Je, je! ¡Chicas! ¡Vamos a cepillaros el pelo! ¡Así! ¡Ahora tú cansas! ¡Así! ¡Ana! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Hoy vamos a jugar al doctor! ¡Venga, chicos! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Qué juego más interesante! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Hola, doctora Max Tuffins! ¡Hola! ¡Chicos! ¿Tenéis algunas quejas? ¡Me he rasgado mi pata! ¡Ana! ¿Me puedes ayudar? ¡Necesitamos curarle esta herida! Vale, doctora Max Tuffins. ¡Uy! 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 ¿Qué fue? ¿Y así? ¿Qué te ha pasado? ¡Me duele la cabeza! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me siento mejor! ¡Molán! ¿Y tú qué tienes? ¡Yo creo que estoy resfriado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a escucharte los pulmones! ¡Respira! ¡No respires! ¡Respira! ¡No respires! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Poppy, ¿y tú? ¿Estás bien? La verdad es que no. A mí me duelen los oídos. ¡Ja, ja! A ver... Este oído está bien. ¡Ja, ja! Parece que te duele el oído por haber nadado en la piscina. Tienes agua allí. Ana, ¿le puedes poner la mixtura para los oídos? ¡Ja, ja! Y a mí no me duele nada. ¡Ja, ja! Entonces, vamos a medirte la tensión. Así. Ajá, todo bien. Chicos, muy bien. No olvidéis de hacer la revisión médica una vez al año. ¡Gracias, doctora McStuffins! ¡Wow! ¡Gracias! Chicos, ahora podéis ir a jugar a la calle y yo mientras os preparo la merienda. ¡Wow! ¡Cuántos coches hay aquí! ¡Oh! ¡Aquí está el coche de bomberos! ¡Y a mí me gusta la excavadora! ¡Wow! ¡Uy! ¡El coche de policía! ¡Siempre quería ser policía! ¡Wow! ¡Y a mí me gusta este coche azul! ¡Y qué rápido es! ¡Wow! ¡Hey, Poppy! ¡Ha sido mi coche! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wow! ¡Hoy! 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 ¡H Yo tengo hambre. ¡Vamos ya a la guardería! ¡Comer! Hoy voy a preparar para los niños una sopa de verduras. Primero hay que lavar las verduras. Así las verduras están limpias. Primero voy a poner la patata. Luego va la zanahoria. La cebolla, el tomate y el pimiento. Ahora pongo aquí el agua. ¿Suficiente? La sal y la pimienta es lo más importante. Y vamos a poner la sopa para nuestros niños. ¡Uy! ¡Qué bien huele! Parece que es mi sopa de verduras favorita. ¡Mam, mam, 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 mam ¿Haces revisiones médicas a tus juguetes? Descríbeme cómo lo haces y cómo los curas. Vale, nos vemos en mi canal. Pon un like y suscríbete. ¡Hasta luego!